Más sabroso, vamos a ver con Márez, el Márez se baila ¡Negro! Desde el momento en que te conocí Salinas te vieron mis ojos Cuéntales tu forma de sonreír Y de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el rico de estar a tu lado No hago otra cosa, no hay pensar en ti Quiero vermoso y ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de pie estoy muy enamorado Y ahora como la baila, como la baila Mi gente de Chilapa Desde el momento en que te conocí Salinas te vieron mis ojos Hospital es tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y perfecto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que de pronto de ti me enamoro Y ahora como la baila, como la baila, como la baila Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Desde mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de pie estoy muy enamorado Y ahora como la baila, como la baila Y ahora como la baila, como la baila La gente en la Colombia Zapata Solo tú, tu boquita Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de pie estoy muy enamorado Hasta que descubrí Que de pie estoy muy enamorado Que de pie estoy muy enamorado Se cansaron Se cansaron Ándale pripazo para toda la gente Toda la gente por acá Que ya, ahora sí, ya pasó Ya pasó esta pista